Estudiar arquitectura implica creatividad, dedicación y disciplina, aptitudes con las que sin duda cuenta Luigi Fabián Viveros. Sin embargo, sus circunstancias de vida han hecho que potencie no solo estas, sino otras cualidades que hoy las pone al servicio de su formación académica. A Luis y nuestra cámara U lo tienen en su lente. La situación de discapacidad se encadenó de la siguiente manera. Tenía cuatro años cuando pasó la situación. Vivía en una parte de la costa, López de Micay, donde mi abuela. Durante ese día lo que me acuerdo fue que me fui a acostar a la cama y cuando estaba de noche sentí que algo me picó en el brazo, en la planta de la mano, en el brazo derecho. Entonces comencé a llorar y comencé a gritar. Luego se levantaron mi tío, mi abuelita, se levantó a ver para qué era lo que estaba pasando. Cuando fueron a ver, era una culebra X bastante grande de que me había picado. A partir de ese día, la vida del entonces niño cambió para siempre, pues perdió su brazo derecho. A pesar de que siempre ha contado con el apoyo total de sus allegados, Luigi Fabián reconoce que este accidente que cambió su vida le ha traído dificultades sustanciales. No obstante, esto no ha sido impedimento para luchar por sus más elevados sueños. En general, las circunstancias de la discapacidad ha traído dificultades bastante críticas, bastante lastimosas de que el corazón muchas veces, al ver las actitudes de los demás compañeros en la primaria, en la secundaria, dificultades emocionales, dificultades muchas veces educativas, de que había momentos en que me sentaba a meditar y decía por qué me había pasado esto a mí. Las dificultades son bastantes críticas, pero con la ayuda del Señor son aquellas circunstancias de que, a pesar de las circunstancias, son esas las que nos hacen fuertes a nosotros para seguir luchando. En lo académico, desde pequeño Luigi Fabián mostró grandes habilidades alcanzando promedios altos tanto en primaria como en secundaria. Según este joven, siendo igualmente muy chico, apareció su inclinación por la arquitectura, carrera que empezó a estudiar en el año 2012. Pues decidí estudiar arquitectura porque me apasiona, es una vocación, creo que la llevo en la sangre. Desde niño me encantaron los edificios, el saber cómo se resolvían, el saber cómo se hacía una casa. Las materias académicas, como son lectura y composición, como son informáticas, son bastante fáciles. Ya las materias que tienen que ver con el uso de las herramientas, uso de los lápices, uso de las reglas, uso de las paralelas, al inicio eran bastante difíciles. Las maquetas, no sabía cómo empezaba, cómo cortaba, cómo cortaba el cartón paja, cómo cortaba los palitos. Luigi Fabián, sustentado en su fortaleza y recursividad, ha encontrado maneras para diseñar las maquetas y en general, resolver los requerimientos académicos que para la mayoría de estudiantes, implica el uso de los dos brazos. En las maquetas, bastante me ha ayudado lo que es el desarrollo mental, lo que es el desarrollo de las habilidades que Dios me ha dado. Y en la instrumentación, el manejo de la escuadra, el manejo de la regla, me ha apoyado mucho en lo que es las extremidades inferiores, como son los pies. Pero ya a medida que he ido avanzando, ya no utilizo los miembros inferiores, sino que utilizo lo que es la parte de la cabeza. Entonces, son circunstancias de que a pesar de que uno no tiene las herramientas, no tiene los miembros para hacerlas, lo importante es que ahí está nuestro Señor para ayudarnos y la voluntad para hacerlo. Quise estudiar en la Universidad del Pacífico porque fue mi primera opción. Cuando salí del bachillerato, inmediatamente el programa estaba abierto. Fui, me inscribí y gracias al Señor me aceptaron. Porque también no había escuchado tanto de la universidad. Pues, gracias a Dios, una universidad que me queda aquí, en mi bello puerto. La universidad en general me ha apoyado en la parte económica bastante. En el sentido de la matrícula académica, gracias a Dios, hay una resolución que ampara a los discapacitados. A nivel psicológico también me ha apoyado bastante. La trabajadora social ha estado visitándome en la casa, dándome palabras de ánimo, apoyándome en lo que tiene que ver con la universidad. Como cualquier joven, Luigi Fabián tiene pasatiempos que complementan su existencia y lo alejan de los escenarios académicos para ubicarlo en espacios cotidianos como su casa y barrio, en los que el entretenimiento y el crecimiento espiritual alegran su vida. Me encanta el fútbol, me apasiona también. Me encanta la lectura de obras literarias, de obras cristianas, para fortalecerme más espiritualmente y físicamente. A nivel personal, una de las metas mías es ser un excelente arquitecto. Ir a estudiar arquitectura, si se puede, en otro país, en otras ciudades, para desempeñar más excelentemente bien mi profesión. No hay cosas que no se pueden hacer sin hombres incapaces. Dios quiere que podamos hacer las cosas. Si no tenemos el brazo, no tenemos las piernas, no tenemos la visión, pero sí tenemos un corazón, sí tenemos una voluntad, sí tenemos un Dios que nos pueda ayudar, que con Él podemos salir adelante. Ser alegre, ser divertido. Y a pesar de las críticas, a pesar de los rechazos de las otras personas, lo importante es que hay personas que sí nos pueden ayudar. Hay personas que sí ven en nosotros una gran persona, de que aunque nos vean con estas dificultades, ellos ven atrás de nosotros grandes potenciales, grandes hombres que pueden servir a la sociedad. Así que yo les motivo a que sigamos adelante, que sigamos luchando, de que todo se puede verdaderamente. En Luigi Fabián encontramos un ejemplo de superación, pero también una clara muestra de recursividad y tenacidad frente a la vida. Objetivos que son claves en la obtención del éxito, no solo profesional, sino también personal. Nos vemos en una próxima Cámara U. ¡Gracias! ¡Gracias!